Increíble, la caída en la producción obliga a aumentar las compras de granos de café extranjero, de 400 mil se pasó a 770 mil sacos. Aunque Colombia es actualmente el tercer productor mundial de café, cada vez más tiene que acudir al grano extranjero para atender su consumo doméstico. Todo por cuenta del desplome que tuvo su cosecha en el año pasado, lo cual apenas llegó a los 7.8 millones de sacos, tras venir de 11 millones de sacos. Parte de ese faltante se está supliendo con importaciones, mientras se recupera la producción nacional afectada por problemas climáticos. Colombia consume unos 1.5 millones de sacos y exporta entre 8 millones y 10 millones de sacos.